Bueno, mi nombre es Norman Gatica Castillo, de profesión soy ingeniero civil industrial, mención informática, trabajo como profesional en la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento y coordino un área de, en este caso, gestión administrativa y monitoreo académico. Se utilizaba harto el correo electrónico, como era la forma como el canal oficial de comunicación y también el manejo de bases de datos en Excel, algunas planillas en Google Drive. Habían instancias que a veces se repetían, o sea, al no tener como un flujo de trabajo quizás más optimizado, a veces había instancias que como que las diferentes unidades volvían a repetir las instancias como para poder darle continuidad al flujo. No estábamos como midiendo la parte previa y el post un acompañamiento, o sea, como todo lo que el profesional tiene que desarrollar o hacer. La interacción y el control de los recursos humanos en la dirección, que pudieran de alguna manera dar respuesta a mejorar como la interacción entre los equipos y también poder medir aquellas acciones que antes no eran medibles. Todas esas acciones, de alguna manera, no estaban siendo visibilizadas. Y por otra parte, ahí teníamos como algunas jefaturas que nos decían, oye, ya, ¿cómo están las cargas de trabajo de sus equipos? ¿Tienen holgura o están sobrecargados o podrían atender a más estudiantes? Porque hasta ahora no estaban evaluando con las atenciones a los estudiantes, con los acompañamientos. Lo principal, o por qué incluso nos decidimos a poder contratar la consultoría de DRIU, fue la forma en la cual se abordó el proyecto, desde el principio de hacer un levantamiento, un relevamiento de los procesos que teníamos nosotros acá, en la dirección, que era algo también que no lo teníamos tan sistematizado, y que eso, de alguna manera, pues facilitó poder integrar esos procesos en la herramienta y ya en la herramienta poder abordar todas estas otras cosas que te mencionaba, de poder ir teniendo las cargas de trabajo, ir generando indicadores en línea, ir generando flujos de trabajo entre los distintos equipos, y así también se puede ir generando automatización y optimización de nuestros procesos. La metodología de trabajo está mirada como más de proceso, cómo se abordó, y la posibilidad también de poder generar capacidades instaladas en los equipos, en poder después seguir, como en este caso, actualizando, haciendo ajustes a los tableros, a los paneles, y que nos da cierta autonomía después como para ir haciéndonos ajustes futuros. Poder, en este caso, acceder rápidamente a estadísticas e indicadores. También el poder tener algunos flujos de trabajo a través de formularios, que se van, en este caso, haciendo ciertas secuencias, que nos permiten, como, optimizar. O sea, como que parte una solicitud de un área, a esa le llega a su jefatura, la jefatura la gestiona, y esa misma solicitud después llega, como, a nuestra área gama, que es una administrativa que operativiza después esa solicitud. O sea, como que ese estupo de trabajo que antes no lo teníamos, ahora ya lo tenemos implementado. El hecho de poder, en este caso, rápidamente poder acceder a datos, sobre todo para las coordinaciones y las direcciones, les han permitido poder ir evaluando algunas estrategias, como, por ejemplo, no sé, las sobrecargas de trabajo de sus equipos, ir pudiendo reasignar tareas, o identificando que hay equipos que quizás no están sobrecargados y poder reasignarles como algunas tareas. Entonces, ese equilibrio yo creo que ha sido como una de las cosas más valoradas. Yo le diría que es una buena decisión, vale la pena, y la metodología de trabajo que tienen es como bien buena y es bien sistemática, y también Triu, como que de alguna manera nos fue como presionando también en poder ir avanzando, porque a veces igual a uno se le juntan otro tipo de tareas, que son las cotidianas que uno hace, y a veces, claro, empiezan a aplazar. Entonces, esa lógica de no relajarse de parte del consultor y de irnos generando ciertas metas y controles y avances de la implementación de la plataforma nos sirvió harto como en poder finalizar positivamente.